hola a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo les voy a enseñar a cómo saber cuántos ciclos de batería tiene su mac si la batería está en perfectas condiciones o si se encuentra en una condición mala ya que esto les puede perjudicar a la hora de vender el mac o también a la hora de trabajar el macbook baja su rendimiento ya que la batería está agotada o muy mala entonces vamos a empezar con este vídeo lo primero que vamos a hacer es ir al logo de la manzana acá al lado izquierdo arriba lo vamos a seleccionar y le vamos a dar acerca de esta mac y vamos a seleccionar donde dice informe del sistema listo aquí muy importante tenemos que seleccionar donde dice alimentación como pueden ver a mí no me sale este apartado ya que yo tengo la macbook en inglés tengo mi mac en inglés y por lo tanto no sale alimentación y debería salir de segunda o de tercera en cambio a mí me sale power donde dice power entonces yo voy a seleccionar power ustedes seleccionan alimentación listo a mí me sale que yo tengo 313 ciclos de batería a ustedes les va a salir otro número y me va a salir la condición de batería que es normal así que yo no tengo que cambiarla mi macbook sigue funcionando perfectamente de una vez les digo apple recomienda cambiar las baterías de los mac cuando se encuentre a más de 1000 en condición de batería debe cambiar otra cosa de aparecer bajo o algo parecido pero a mí me sale normal eso se le sale normal no tiene nada que preocuparse de su batería está en perfecto estado y también si está en menos de 1000 ciclos de batería como a mí me sale bueno esto ha sido todo si te sirvió dale like y suscríbete no olvides visitar nuestra página web hasta la próxima